¿Qué pasa con el Ceremi de Obras Públicas? ¿Qué pasa con el Ceremi de Obras Públicas? En el territorio tal como nos lo ha pedido el Presidente y así vamos a enfrentar este y los futuros desafíos. ¿Qué pasa con el Ceremi de Obras Públicas? 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 Mientras hace la gestión administrativa para poder proceder después con también modificar las obras que existen de la PR que también va por el costado de la calzada y también que la empresa global que tiene a cargo la mantención de esta ruta pueda también ejecutar esta obra y eso requiere también de trámites administrativos. ¿Qué pasa con el Ceremi de Obras Públicas? 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 Agradece más porque estamos aquí en terreno y eso se trata de estar en terreno, como dijo el presidente Bori, que hay que trabajar en terreno. Así que eso por eso mismo, eso se agradece mucho. Por supuesto, nosotros esperamos con ansia la llegada acá del Ministerio de Obras Públicas. Vemos con bastante preocupación que no habían aparecido acá en la Comuna de Paiguano hasta el día de hoy que el delegado los pudo traer acá a la comuna, porque necesitamos trabajo, necesitamos obra. Nosotros hacemos lo humanamente posible, lo técnicamente posible para despejar rutas, para limpiar sectores, pero lamentablemente por ser una de las comunas más pequeñas de la región de Coquimbo, a veces los recursos no lo alcanzan. Por eso es importante y agradecido también del delegado presidencial que haya gestionado la pronta visita acá del Ministerio de Obras Públicas. Así que ahora solamente esperar respuesta a esta visita técnica, ahora solamente vamos a esperar las soluciones a nuestras peticiones que ya están hace mucho tiempo ya encaminadas y solicitadas.